Hola mi gente bella del mundo Por aquí su amigo Arnaldo Guevara Y bueno esta noche quiero dedicarles Una canción de mi ciudad Bolívar, Venezuela La Zapuara de Francisco Carreño Un aguinaldo, un merengue, una parranda Es algo que tocamos bien sabroso Allá en mi ciudad Bolívar Así que vamos a disfrutarla En la guitarra me acompaña Desde Colombia Ivo Farfán Así que vamos a escucharla Disfrútenla Llegando a Ciudad Bolívar Me dijo una guayaneza Que si comía la Zapuara No comiera la cabeza Llegando a Ciudad Bolívar Me dijo una guayaneza Que si comía la Zapuara No comiera la cabeza Me la comí Qué atrocidad Puse la torta Por mi terquedad Me la comí Qué atrocidad Puse la torta Por mi terquedad Me lo recordó mamita Me lo recordó Teresa Que si comía la Zapuara No comiera la cabeza Me lo recordó mamita Me lo recordó Teresa Que si comía la Zapuara No comiera la cabeza Me la comí Que atrocidad Puse la torta Por mi terquedad Me la comí Que atrocidad En Ciudad Bolívar Me quiero quedar Sabroso No comí Gracias.